Hola, hola, koalites. Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Hoy os traigo un vídeo que os puede interesar bastante y es el de cómo limpio yo mis zapatillas. He cogido tres tipos de zapatillas que están hechas de diferente material y primero os voy a explicar cómo se hace y luego os pondré el ejemplo de cómo yo lo he hecho. Bueno, si te interesa este vídeo no dudes quedarte hasta el final y sobre todo suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo que yo suba. ¡Dentro vídeo! La primera zapatilla que he usado está hecha de plástico y creo que tiene un poco de tela y es esta. Se llama Chica 10, la marca. No sé si la podréis observar, pero pone Chica 10. Y bueno, esta básicamente la he limpiado un poquito, la parte de aquí. Solo un poquito para que vieseis la diferencia. Y la he limpiado con un trapo húmedo, abierto, tiene que estar solo húmedo, no puede estar absolutamente mojado porque dañaría la zapatilla. Y he usado jabón con agua. Nada, el jabón puede ser uno de manos, un jabón neutro, yo os recomiendo que sea el jabón neutro porque el jabón neutro limpia mucho mejor las zapatillas. Entonces, si usáis jabón neutro mucho mejor. Pero básicamente es con agua, jabón y un trapo. Mojas así un poquito el trapo en el agua y le frotas. Frotas, 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 frotas y ya está. Y se queda súper limpia, la verdad. Vamos con el ejemplo y lo veréis. ¡Gracias! Si veis que las manchas no se han ido totalmente, podéis darle con un cepillo de dientes cualquiera a posiblemente ser de cerdas duras, contra más duras mejor, menos fuerza tendréis que emplear y se quedarán absolutamente limpias. Aviso ya para el que venga a decirme o a criticarme entre comillas de que no se han ido absolutamente las manchas. Sí, las manchas se van, pero lo que no se va es el desgaste de la zapatilla. Yo, como comprenderéis, no me he comprado ninguna zapatilla nueva actual y mis zapatillas ya son de varios años, entonces el desgaste de la zapatilla no te lo quita, obviamente, te quita las manchas. Entonces se quedará alguna arruguilla o cualquier cosa en la zapatilla de desgaste, nada más. Pero las manchas se van seguro. Para la segunda zapatilla he usado un poco más de cosas porque es una bota de terciopelo de la marca Mustang y estas botas requieren mucho cuidado porque el tipo de material puede ser delicado. Entonces lo que he hecho ha sido, primeramente, bueno, lo que he utilizado básicamente es un cepillito para limpiar el terciopelo, el agua con jabón, obviamente, el trapito, siempre húmedo, por favor, no mojado, y este cepillito de dientes, y luego el secador, también. Bueno, pues primeramente lo que he hecho ha sido coger la bota y la he cepillado siempre en la misma dirección, por favor. La he ido cepillando para eliminar los pelitos que tenga o cualquier cosa, y más que nada para cepillarla porque siempre se tiene que cepillar. Y luego lo que he hecho ha sido coger el agua con jabón, mojar el trapito, e irle quitando manchitas que tenía dentro del terciopelo, pero con mucho cuidado de que no se dañe la bota. Por eso siempre tiene que estar el trapo húmedo, no mojado. Y por último, en las suelas le he dado con esto, con agua con jabón y con el cepillito de dientes. Se ha ido frotando sin tocar el terciopelo porque lo puedes dañar con el cepillo de dientes. Y lo que he hecho ha sido eso, frotar, 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 con mucho cuidado, y se ha quedado súper limpio. Y por último le he dado con el secador para que se secase. Vamos con el ejemplo. ¡Gracias! Si tenéis trapos sucios o ya desgastados o cualquier tipo de prenda de ropa rota y queráis hacer un trapo, muchísimo mejor, no vaya a ser que vuestras madres os pillen cogiendo un trapo limpio y os vayan a reñir. Así que, contra más desgastado y algo que no perjudique a vuestras madres, por favor, ¡hacedlo! La tercera y última zapatilla, que es la de Adidas Blanca, he tenido que utilizar muchos ingredientes porque he hecho varios trucos. Entonces, os voy a decir cuáles son todos los ingredientes. Jabón neutro. Trapo, siempre húmedo, por favor, lo vuelvo a repetir. Cepillito de zapatos, bicarbonato. Cepillo de dientes. Una cucharita. Una goma de borrar, que os digo que tiene que estar lo más limpia posible. Si tenéis borrones de lápiz o de haber borrado lápiz, por favor, limpiarla antes porque es que lo que os va a hacer es que al borrar la zapatilla os la manche más. Entonces, tiene que estar lo más limpia posible. Y por último, crema hidratante. Os voy a explicar el primer truco. Bien, el primer truco, coges la zapatilla, por el lado que quieras limpiar y simplemente con la goma de borrar frotas y verás como se van limpiando. El segundo truco es, coges el recipiente vacío, coges la cucharita y lo que tienes que hacer es, básicamente, cortas un trocito de jabón neutro y lo metes. Y coges otra cucharadita de bicarbonato y la metes. Y cuando ya tengas la mezcla, le añades el agua y remueves durante un minuto. Entonces, ya tendrás la mezcla y coges el cepillito de dientes, lo metes dentro y frotas la zapatilla. Una vez ya esté limpia como tú quieras, coges el pañito y secas la zapatilla. Para limpiar la suela de vuestra zapatilla, lo que podéis hacer son dos formas. La primera, que es la que yo he hecho y la que os voy a mostrar en el ejemplo, es la de... Metes un cepillito de dientes sobre el recipiente donde has hecho la mezcla de antes y frotas la zapatilla. Pero bueno, también hay otra forma. Y es la de... Coges el cepillito este de zapatos, que es mucho más grande y a lo mejor lo haces en menos tiempo, y le pones pasta de dientes. Entonces, luego frotas, frotas, frotas y veréis la diferencia. Os voy a enseñar mi ejemplo. Estos trucos que os he enseñado podéis utilizarlo todas las veces que queráis. Y tenéis que dejarlo toda la noche secar. No lo pongáis al sol, porque se os podrá agrietar la zapatilla. Y tampoco uséis la lavadora ni uséis lejía, porque puede dañar muchísimo vuestra zapatilla. Y por último, básicamente, cuando ya tengáis la zapatilla seca, lo que tenéis que hacer es echaros un poquito de crema hidratante sobre el dedo y esparcir sobre toda la zapatilla. Y lo que va a hacer es hidratar vuestra zapatilla para que no se dañe. Vamos con el ejemplo, que lo veréis muchísimo mejor. Y el vídeo de hoy espero que os haya servido, os haya entretenido y os haya gustado. Y si queréis más vídeos, dadle a like, compartir y suscribiros. Y activad la campanita, por favor, para no perderos ningún vídeo que yo suba. ¡Adiós!